El Señor los bendiga hermanos, habla la hermana Avia otra vez y esta es la clase número 8 de la escuela que estoy yo tomando clase. El título es principio de no invadir territorios ajenos, entendiendo primeramente el territorio legal. Se pone como ejemplo si un presidente es dueño de ese territorio, ese presidente puede legalizar y decir cosas en su territorio, pero fuera de ahí ya no tiene autoridad. Número 2, no hay que hacer liberaciones en casas o territorios ajenos, que es la casa de la persona que está teniendo el problema, sino tras llevarlo a su casa o a una iglesia. Buscar un lugar neutral se le dice. Número 4, en caso de que la persona no es cristiano, pues evangelizarlo primero, disipularlo y luego después hacerle la liberación. Número 5, no hay que tocar nada cuando usted llegue a ese lugar, a menos de que sea una emergencia y que tenga que ir a la casa de la persona que está teniendo el problema. Entonces, pues recomienda, no toque nada, haga la liberación en la persona y esa persona puede hacer la limpia de su propia casa. Número 6, no hay que orar en bar, en un prostíbulo, en una discoteca, en una cantina, en lugares donde se bailan discotecas, etc. Porque esos son terrenos ajenos, a menos de que el dueño vaya a dedicar ese lugar para el Señor. Entonces, cuando ya no se va a hacer más pecado, entonces sí se libere ese terreno para Cristo. Número 7, se puede atar demonios regulares, pero no principados. Los principados, usted les dice que el Señor te reprenda, que el Señor te ate y que Él te mande a donde Él quiera. Porque el Señor Jesús es el que tiene la autoridad para hacerlo. Número 8, dirigir a las personas que puedan ver estos videos, los videos del Pastor Roger Muñoz. Porque así se puede entrenar la persona y se familiariza con lo que va a suceder. Número 10, orar y limpiar el lugar donde vamos a dormir. Si usted va a dormir en un hotel, si va a dormir en una casa prestada, un cuarto alquilado, usted ore por ese lugar primero y luego ya puede dormirse muy cómodamente. Orar y limpiar, que es lo mismo. 10, ser sensibles a la voluntad de Dios. Pedirle al Señor guianza, que Él nos guíe, que es lo que Él quiere. Número 11, usar la liberación para compartir el Evangelio. Y estas son mis notas, que el Señor los bendiga y seguimos adelante. ¡Gracias!